En el encuentro nacional de concejales realizado en Cali, cabildantes de diferentes municipios de Colombia se reunieron para exponer la crítica situación que padecen sus regiones debido al abandono del gobierno nacional. José Palomeque, concejal de municipio de Lloro, Chocó, aseguró que el Estado nunca les ha cumplido los acuerdos que se logran en estos foros. Entonces nosotros lo que le pedimos al gobierno nacional es que todo lo que se plasme, todo lo que digamos en estos foros realmente se cumpla y que eso no se deje en papeles porque es que desde muchos tiempos atrás hemos venido nosotros hablando de lo mismo y nunca nos han respondido con cosas claras y concretas para realmente solucionar nuestras problemáticas que nosotros tenemos y que nos aquejan en nuestro territorio ya que todos los problemas que tenemos los concejales del departamento de Chocó son los mismos para todos. Según los cabildantes, la apatía del gobierno nacional con la difícil situación que enfrentan en sus regiones ha incrementado la violencia, el paramilitarismo y el desempleo, vulnerando los derechos humanos de sus comunidades. El desempleo, el bajo nivel socioeconómico y más ahora con esta situación que se está viviendo a través de la minería. Hoy cuando está el proceso de paz en un avance muy significativo, nosotros los concejales de la subregión del Bajo Cauca estamos haciendo una petición al gobierno que se nos tenga en cuenta, que se nos vincule para trabajar en el post-conflicto. Precisamente con miras al post-conflicto, los cabildantes le manifestaron al gobierno nacional la importancia de su participación en el Consejo Nacional de Paz. Carlos Urresti, presidente de Confenacol, afirmó que los concejales son fundamentales en este proceso. Hemos venido articulando con el Consejo Nacional de Paz una serie de proyectos porque nos estamos preparando para la paz. Nosotros vamos a hacer decisorios en votar referendos o en darle, que el presidente pida unas facultades para que él pueda reglamentar el proceso de paz. Nosotros vamos a hacer decisorios, pero hemos pedido al presidente que también sea equilibrado. Los ediles del país, en especial los de las zonas más olvidadas, esperan que el presidente Juan Manuel Santos y los voceros de los diálogos en La Habana tengan en cuenta las necesidades de sus regiones para así lograr un país equitativo y en paz.